Bienvenidos una vez más a economías de casa. En el vídeo de hoy hablaremos sobre necesidades humanas y su clasificación. ¿Qué son las necesidades humanas? En economía, una necesidad humana se puede definir como la sensación de carencia de algo y el deseo de satisfacerla. Estas necesidades son infinitas e ilimitadas. Es decir, no cesan nunca de reproducirse, mientras que los recursos necesarios para su satisfacción son limitados infinitos, o sea, que se cuenta con un número concreto de ellos. Así, la economía es la ciencia que estudia esta relación imposible y los métodos para tratar de resolverla. Clasificación de las necesidades humanas Existen diversos criterios para clasificar las necesidades humanas. En este vídeo os mostraremos lo más importantes. 1. Según el número de sujetos implicados Las necesidades pueden ser individuales o colectivas. Necesidades individuales Son las necesidades que siente cada ser humano. Pueden ser, a su vez, de dos clases. 1. Naturales Son las llamadas necesidades primarias que veremos más adelante. Tienen que ver con la supervivencia del hombre. Por ejemplo, respirar, beber agua, comer, etc. 2. Sociales Son las llamadas necesidades secundarias que también veremos más adelante. Surgen como consecuencia de vivir en una determinada sociedad. Por ejemplo, celebrar una boda, utilizar vestidos en situaciones especiales, etc. 3. Necesidades colectivas Son necesidades percibidas por todos los individuos que forman parte de un grupo o una sociedad. Se denominan necesidades colectivas privadas si se pueden satisfacer como grupo. Por ejemplo, jugar un partido baloncesto. Por el contrario, se denominan necesidades públicas cuando dependen de la propia sociedad, como por ejemplo el transporte público, la justicia o la seguridad nacional. 2. Según las características de los bienes que las satisfacen. Según si tienen una función económica o no, las necesidades pueden ser. Necesidades económicas Debes gastar dinero para satisfacer este tipo de necesidades. Por ejemplo, si tienen la necesidad de comprar una cama para dormir, comer un dulce o tener un coche, es necesario realizar una transacción económica para satisfacer la necesidad. Esto se debe a que son bienes limitados que han de producirse con recursos escasos. Necesidades no económicas No es necesario gastar dinero para satisfacerlas. Por ejemplo, no tendrás que pagar nada si quieres pasar el tiempo sentado y hablando con un amigo o si quieres tumbarte en la hierba y verla puesta de sol. Aunque las necesidades no económicas son importantes para la vida humana, lo que le interesa a la economía es cómo la gente satisface sus necesidades económicas. 3. Según su importancia a naturaleza. Dependiendo de la importancia para la supervivencia se clasifican en dos tipos. Necesidades primarias Son las necesidades básicas y son importantes para la supervivencia del hombre. Estas necesidades son universales, aunque su intensidad puede variar. Algunas de las necesidades primarias son la comida, el agua, el sueño, el aire para respirar, el sexo, la ropa, el refugio, etc. Necesidades secundarias o adquiridas Estas necesidades Estas necesidades están relacionadas con la mente y el espíritu. Muchas de estas necesidades se desarrollan a medida que uno madura o recibe educación. El entorno social y el tiempo las hacen realidad. Las necesidades secundarias pueden clasificarse a su vez como necesidades sociales y necesidades egoístas. Necesidades sociales. El hombre es un animal social y quiere vivir en la sociedad de manera respetable. Siempre tiene en cuenta lo que los demás piensan de él. Ejemplos de estas necesidades son el reconocimiento, la pertenencia, el estatus, etc. Necesidades egoístas. Estas necesidades están relacionadas con el ego del individuo, que depende de la naturaleza de la persona. El individuo evalúa su propio valor, es decir, lo que piensa en sí mismo es la fuente principal de estas necesidades. Ejemplos de ellas son la autoestima, el sentido de lo debido, la afirmación, etc. Número 4. Según la importancia para el individuo. La famosa pirámide de Maslow. Este criterio de clasificación es el más conocido. Es por ello que hemos decidido realizar un vídeo completo para explicar la jerarquía de las necesidades humanas, según el autor Abraham Maslow. Si te interesa lo puedes encontrar en las etiquetas y en el comentario fijado. Características de las necesidades humanas. Para no hacer más denso el vídeo de hoy, hemos decidido explicar las diferentes características de las necesidades humanas en el siguiente capítulo, que si lo quieres ver te lo dejo por aquí en las etiquetas y en el comentario fijado. Con todo esto nos despedimos por hoy, si te hemos ayudado y quieres seguir aprendiendo te dejamos dos vídeos para que cliques en ellos basados en las recomendaciones de youtube. Por otro lado te agradecería que te suscribieras a nuestro canal si te ha servido de utilidad clicando en nuestro logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre cualquier duda o sugerencia por favor déjalas en los comentarios para que podamos responderte. Nos vemos en el próximo vídeo.